Chistita, cuidado temor A ver, quiere jugar topo Vamos a poner agua al jardín Cogele, cogele, cogele Cogele, cogele Eso como gato Bang Como gato, como gato, como gato Miren Ahora no se ve pero ya tenía una vista hermosa hasta que vino este tipo y nos construyó un edificio al frente Qué ira, hermano